En Inexmoda trabajamos arduamente con un año de antelación para obtener los mejores resultados durante Colombia Moda y conservar esa posición de líderes en América Latina. Buscamos entonces superar una cifra de negocios de 399 millones de dólares. Esto lo logramos de la mano de cerca de 700 expositores del sistema moda y alrededor de unos 14 mil compradores entre nacionales e internacionales. En esta ocasión, para apostarle a los negocios y a ese nuevo juego de nuestros empresarios, vamos a estar con una rueda de negocios Industrias 4.0 de la mano de ProColombia y Mintic. ¿Esto qué significa? Vamos a presentarle a Retailer todas esas oportunidades de tecnología que tienen a la mano disponible para hacer de sus negocios, negocios mucho más poderosos, con mejores lecturas, más predictivos. Y creemos que esto es importante porque así el empresario colombiano se pone a la altura y de la talla internacional para poder migrar a otros mercados.